Lo recibimos a Gerardo Tazara, responsable de la editorial de la Unicen. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes. Días dedicados a la Feria del Libro. Exactamente. Así que queremos saber, no pueden pasar todos los que editan libros por acá, pero si hablamos de una editorial, y bueno, la Unicen tiene que estar. Sí, la verdad que bueno, ya más afianzados año a año, tanto en el comité de feria como en el predio ferial, con el stand que tenemos ya hace varios años, y con las nuevas publicaciones que se van sumando año a año, obviamente hacemos una selección de lo que vamos a presentar en la Feria de Tandil, que por lo general intentamos que sea la presentación oficial, la primera, como la primera muestra en donde se presentan, valga la redundancia, se muestran los libros que vamos haciendo a lo largo del año, porque obviamente tenemos varias publicaciones, pero intentamos hacer una selección, así como hacemos del material que vamos a editar, también de lo que vamos a presentar, dependiendo de los públicos, de las ferias, si es en Tandil, si es en otro lado. Correcto. Así que bueno, abocados ya desde hace tiempo, porque la organización viene desde hace meses. En esta presentación, bueno, ¿cuántos libros han seleccionado para el stand ahí en la Feria del Libro? Bueno, en esta oportunidad, para presentación, dos libros, estos dos que tenemos aquí, que son... Mencionados. Sí, en la Tierra como en el Cielo, que es un estudio sobre el cine estadounidense de ciencia ficción, particularmente desde la década 70 y 80, de Matías Carnevale, es un estudio muy interesante, un ensayo que hemos podido concretar después de un tiempo, le llevó aproximadamente cuatro años hacer este ensayo, mirar las películas, ahí está muy, muy interesante, y llevó su tiempo también el trabajo de edición del libro, eso es importante destacarlo, ¿no? Qué particularidad, ¿no? Porque es un... bueno, a ver, es un poco la historia más o menos reciente de la ciencia ficción estadounidense. Exactamente. Y bueno, es un apasionado él. Exactamente, sí. Es un apasionado. Sí, ya viene trabajándolo hace rato, bueno, nos contactó ya hace como dos años, por eso me parece interesante también contar el trasfondo, ¿no? Claro, no es un trabajo hecho rápido. No, que es un poco lo que venimos diciendo o contando siempre, que el trabajo editorial es un trabajo, bueno, profesional, que lleva su tiempo, tiene ciertas características, es un ida y vuelta con el autor, algunos obviamente no demoran tanto, pero en este caso fue un ida y vuelta porque queríamos tener el libro perfecto, exacto. Entonces, bueno, hubo mucho trabajo también en cuanto a la corrección, a conseguir la estructura necesaria para darle el formato del libro, porque muchas veces por ahí cuando viene de algún ensayo o algo... Claro, no es tan fácil bajarlo. Se lo trabaja, exactamente. Pero tiene, bueno, fotos color, fotogramas de las películas que él analizó, algunas, bueno, muy conocidas, obviamente. Realmente es un cine muy particular y lo... Que por ahí es una temática a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Y no, no, por lo general no y más difícil por ahí verlo en libro, ¿no? Claro. Un libro impreso, sobre todo. Por ahí puede haber estudios o cositas dando vueltas, pero en un libro impreso me parece que está bueno. Y lo interesante también que queremos destacar es que estrenamos la colección Artes con este libro. Ah, muy bien. Es el primer libro que estrena la colección que nos faltaba estrenar. Correcto. Así que de a poquito... Colección Artes. Sí. Y ya tienen pensado... Hay algunas otras... Hay algunas otras cosas que estamos estudiando o seleccionando, pero estamos muy contentos porque, bueno, era la colección que nos faltaba y con un formato, aparte, distintivo, que sale un poco del resto de las colecciones, un formato por ahí más cuadrado, con una tipografía interesante, también distinta, bueno, estructurado de manera particular, ¿no? Por ser esa colección nos parece bueno. Colección Artes puede tener trabajos también de teatro, de fotografía, bueno, diversos. Sí, sí, está bueno. Acá la segunda parte. Invasiones, consumismo y viajes en el tiempo, los años 80. Sí. De la ciencia ficción en Estados Unidos. Está muy interesante, él lo explica muy bien, bueno, está la presentación, por supuesto, para escucharlo. ¿Qué va a ser cuándo? Va a ser hoy a las 19 horas en la sala Ricardo Garijo, en Planta Baja, del predio ferial, ahí en la Cámara Empresaria, y va a haber proyección, va a estar interactiva la cuestión, eso me parece interesante también, ¿no? Va a estar acompañado por un amigo y profesor. Claro, por ahí esa película, justo no la vieron ese segmento, bueno, está bueno. Exactamente. Vale destacar también, por ahí que no va a ser un comentario de las películas exclusivamente, sino que le va a poner él todo el tono, digamos, sociológico, sociocultural, que tiene que ver con lo intrínseco de la sociedad norteamericana y esas décadas en particular. Correcto. Si te parece, en el próximo bloque hablamos del otro libro, que nosotros ya hemos tenido un anticipo en la picada con Marcelino Iriani, pero si te parece, charlamos un poquito de ese en el próximo bloque. Perfecto. Gerardo Tazara está responsable de la editorial de la Unicen. Como siempre en la radio y en el canal con Gerardo Tazara, estamos hablando de los libros que presenta la editorial de la Unicen en la Feria del Libro. Muy bien, ya presentamos uno y ahora nos queda el libro del cual estuvimos hablando aquí con su propio autor, que es el de Marcelino Iriani, con doble N. Exactamente. El ahora, el nombrado Marcelino Iriani. Sí, exactamente. Ahora doble N. Bueno, los peones se vuelven a mover, los peones se vuelven a mover, hablando un poco en tono ajedrecístico, que es como, bueno, también surgió un poco la idea, él contaba, y bueno, y siempre lo cuenta, así que, bueno, supuestamente es el último de la saga. Correcto. Sí, peones de ajedrez 4, ordenar el mundo, que bueno, ya sabemos cómo él nos cuenta esos relatos ficcionados a partir de un hecho o más históricos reales, en este caso, bueno, un poco rondando alrededor del tema de la zanja de Alcina y toda esa época movida de nuestra historia. Así que, bueno, también fue un trabajo interesante de hacer, como siempre, me parece que quedó un arte de tapa muy bonito. Muy lindo. Sí, con el dibujo previo de Quique Aracil, que siempre colabora con las tapas de peones, y bueno, también con nuestros diseñadores y demás, hemos podido hacer un trabajo interesante. La verdad que nos pone contentos también poder estar en la feria con autores de Tandil, con autores locales, aunque tenemos también otras oportunidades de estar con otro tipo de autores que no sean de Tandil o la zona, pero en este caso, y como venía siendo la feria para este año, así no hincapié en ese motivo por ahí más regional y autóctono, si se quiere, nos pareció interesante hacer esta selección de estos dos, aunque bueno, también obviamente pueden conseguir el tres, el dos, los anteriores de Marcelino, que también siguen rotando y son muy bienvenidos en distintos lugares y los seguimos presentando, esa es un poco la idea también, ¿no? A partir de la primera presentación, del estreno, digamos, de presentación, sobre todo en la feria de Tandil, que los libros sigan moviéndose, de hecho el año pasado, y este también vamos a repetir, estamos en otras ferias como Mar del Plata, vamos a estar en la feria de La Barría, que se va a hacer ahora en septiembre, también, bueno, en la de Buenos Aires, por supuesto, digo, moviéndonos, ampliando los circuitos de distribución como siempre, y bueno, que se mueva también el sello y por ende la universidad, ¿no? Correcto. Claro, eso es lo bueno, digo, tenemos, tener una editorial avalada por una universidad que si bien está dando sus primeros pasos, ya tiene una producción importante y sobre todo lo que se puede ampliar, ¿no? Los contactos con otras universidades, con otras ferias. Sí, en eso estamos trabajando mucho, en distintas gestiones con distintos sectores del mundo editorial, con otras universidades nacionales y editoriales, por supuesto, y vienen también varios eventos más para este año, así como el año pasado organizamos el encuentro con la Asociación Argentina de Traductores, este año seguramente estamos terminando de cerrar alguna jornada, que seguramente después la vamos a difundir, con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es un tema que es muy interesante, sobre todo en el ámbito académico, y no está del todo difundido, o mucha gente por ahí tiene dudas, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se protege? Los creadores, bueno. Así que no solo haciendo libros, como digo siempre, y fortaleciendo el catálogo, que es lo principal y lo que queremos y aumentar la producción. Para este año, para lo que resta, nos quedan varios títulos todavía, que están en algunos maquetándose, otros corrigiéndose, así que bueno, tenemos una producción interesante y variada, porque no solo son estos, también hay algunos más académicos, por supuesto, esa línea la mantenemos y la queremos mantener, sino también, bueno, ampliando también las nuevas colecciones. Así que estamos muy contentos y, bueno, trabajando, trabajo de hormiga. Está bueno. No queda otra. Bueno, Gerardo, gracias, suerte, reiterá, si querés el horario, bueno, y el día de la presentación. Bien, bueno, En el Cielo como en la Tierra, el de Matías Carnevale es hoy, jueves, a las 19 horas, en la Sala Ricardo Garijo, y el de Marcelino Iriani, Peones de Ajedrez 4, es mañana, viernes, a las 19 también, en la Sala Ricardo Garijo, de la Feria del Libro, así que los esperamos a todos, no solo en las presentaciones, sino también en el predio ferial, en nuestro stand, stand número 4 de la editorial, para conocer el resto de las publicaciones. Fantástico. Qué bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gerardo Tassara, charlando con nosotros, bueno, el referente ahí de lo que es la editorial de la Unicent.